Relación de la multiplicación con la división Leo y Eva han quedado para jugar. ¿Cuántas bolas tienen entre los dos? Cinco. Y cinco tienen diez bolas. En total tienen diez bolas. ¡Eso es! Vamos a verlo con esta tabla. Hay dos niños. La cantidad de bolitas que tiene cada niño es cinco. Y en total hay diez bolas. Escríbelo como una multiplicación. Dos veces cinco. Dos por cinco igual a diez. ¡Eso es! Dos por cinco es igual a diez. Veamos qué hacen nuestros amigos. Han sacado todas las bolas para jugar. Ahora tendrán que volver a repartirlas en sus cajas. En total hay diez bolas y tienen que repartirlas en dos grupos iguales. ¿Cuánto es diez entre dos? Diez entre dos es... Cinco. ¡Perfecto! Diez entre dos es igual a cinco. Tendrán que guardar cinco bolas en cada caja. ¿Observas alguna relación entre estas operaciones? Dividir diez entre dos es lo mismo que buscar un número que multiplicado por dos nos dé diez. En este caso, cinco. La multiplicación y la división están relacionadas. Ahora, Eva y Leo han sacado la caja de coches para jugar. Hay dieciocho en total. Y como quieren jugar contigo, hay que repartirlos en tres grupos iguales. ¿Cuántos coches hay en cada grupo? Aquí hay seis coches. ¡Buen trabajo! Hemos repartido dieciocho entre tres y ha dado como resultado seis. Dieciocho entre tres es igual a seis. Escríbelo como una multiplicación. Tres por seis... Cinco no. Seis es dieciocho. Efectivamente. Dieciocho entre tres es igual a seis. Así que tres por seis es igual a dieciocho. Como hemos visto que la multiplicación y la división tienen mucha relación, podemos ver que hay otra manera de solucionar una división. Para dividir quince entre tres, podemos buscar en la tabla de multiplicar un número que multiplicado por tres se acerque lo más posible al quince. ¡Vamos a probarlo! Tres por uno es igual a tres. Tres por dos es igual a seis. Tres por tres es igual a nueve. Tres por cuatro es igual a doce. Tres por cinco es igual a quince. ¡Perfecto! ¡Nos da justo! Como tres por cinco es igual a quince, quince entre tres es igual a cinco. Ahora, hazlo tú. Para encontrar la solución de treinta y cinco entre cinco, primero debes buscar qué número multiplicado por cinco nos da treinta y cinco. ¿En qué tabla lo tendremos que buscar? En la tabla del nueve, no. En la tabla del tres, no. En la tabla del cinco. Ahora, escribe el número. Cinco por uno es cinco. Cinco por cuatro es veinte. Cinco por siete es treinta y cinco. Cinco por siete... Treinta y cinco. ¡Genial! En la tabla encontramos un número que multiplicado por cinco es exactamente treinta y cinco, el siete. Sabiendo que cinco por siete son treinta y cinco, soluciona ahora la división. Treinta y cinco entre cinco van a ser siete. Ya hemos visto la relación que tiene la multiplicación con la división y cómo con la multiplicación podemos resolver una división. Ahora sigue practicando.